Hola, bienvenidos a Salud Sovitality TV, Powered by Yecos. Hoy es jueves 2 de enero. En Deporte al Día, arrancamos con los eventos más atractivos de este año. El 2020 se perfila prometedor en cuanto a eventos deportivos. Tokio se llevará todos los reflectores a partir del 24 de julio, cuando inician los Juegos Olímpicos. En fútbol, la Eurocopa y la Copa América estrenarán formatos para hacerlos más atractivos. También empezarán las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. La Fórmula 1 y el MotoGP son otras disciplinas que buscan atrapar más fanáticos en la inclusión de algunas nuevas sedes para sus carreras. En tenis, el Big 3 tratará de conservar su liderazgo ante la nueva generación de tenistas, especialmente en los Grand Slams. En cuanto a ciclismo, Latinoamérica buscará mantener el dominio ejercido en las grandes vueltas de 2019. El ecuatoriano Richard Carapaz y los colombianos Egan Bernal, Miguel Ángel López y Nairo Quintana tratarán de ser figuras. Continuamos con Salud y Bienestar. Existen varios nutrientes fundamentales para la salud del cerebro y la memoria en sí. Ingerir entre 60 y 100 miligramos diarios de vitamina C ayuda a prevenir el deterioro cognitivo. El calcio también es vital, ya que participa en la transmisión de señales entre neuronas y se lo puede ingerir consumiendo tofu, coles, frutos secos o semillas. Finalmente, el zinc es importante para la regulación de la comunicación entre neuronas y para la fijación de recuerdos. Los guistantes, las pipas de calabaza y los germinados de soja son excelentes proveedores de este nutriente. En nuestra sección Chao Escusas, ¡Hola Vitality! ¿Qué esperas para cumplir con todos tus propósitos del año nuevo? Empieza el 2020 con pie derecho. Si aspiras a tener un estilo de vida saludable, es importante que realices actividad física. Vitality, el programa de bienestar más exitoso del mundo, te motiva a hacerlo a través de premios semanales, mensuales y anuales, que incluyen desde cafés y entradas al cine y hasta 20% de cashback en tu plan de medicina prepagada. Si quieres incentivar a tu familia o amigos a tener un estilo de vida más saludable, comparte este video y dale un me gusta. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos en nuestra próxima entrega de Saludza Vitality TV. Si aún no eres parte de Saludza Vitality, visítanos en www.saludza.com.